Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche con noche hasta el mar, para besar tu boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Ah, 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 ah. Porque se fue, tú la dejaste ir. Vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda tropical. Gracias.